Por fin termina, por primera vez en España, el Tribunal de los Secretos, en el segundo Tochal, una gran serie de vértigo un poco olvidada. Y hablamos de material inédito porque lo que se recomienda en el segundo tomo es el cierre de la saga que no llegó a editarse en España, solo se llegó a editar el principio de esta gran serie del sello vértigo de Steven T. Seagal y T. D. Gressen, un tándem que han hecho cosas tan buenas como la de Soy un pájaro con Superman, y que nos exploran lo que ocurre en una mansión, en una casa olvidada, en la que conviven. Hay unas muchachas un poco punkis, se han ido cupas, nadie las molesta porque esta casa parece que está encantada. Y efectivamente hay una especie de tribunal extraño de ciertas almas que traen a unos cuantos mortales de vez en cuando a someterles a un juicio por sus pecados, por sus secretos. Y aquí es donde la protagonista va a tener que presenciar de testigo alguno de estos juicios y también la involucrará todo esto de forma personal. Una serie espectacular y que va avanzando poquito a poco y que se hace súper amén.